La fidelidad y la preferencia de mis clientes son lo que garantizan y hacen mi negocio. Mi tiendita tiene un buen impacto en mi comunidad, porque al conocer a mis vecinos y saber sus gustos, necesidades, les puedo ofrecer promociones y productos a su medida. Mi mayor motivación es mi hermana, mi familia, el poder superarme a mí misma día a día laboral y personalmente, el poder ayudar a los demás, generar empleos, la preferencia de mis clientes. Empecé TikTok en pandemia, cuando todos estábamos encerrados y aburridos. Lo dejé un rato y lo empecé a retomar de nuevo. Quiero formar una red de apoyo para atenderos y crecer aún más mis redes sociales. Yo creo que para poder tener un negocio es fundamental que tengamos mínimo conocimientos de contabilidad, para poder desarrollarlo y para poder administrar el negocio. Un consejo que daría a una mujer que quiere empezar a emprender sería que sueñes y exagera, planteate metas y trabaja para conseguir el éxito. Sé tú misma, trabaja en tu conocimiento.